La Voz de América presenta Washington sanciona a funcionarios del gobierno venezolano, los acusa de participar en fraude electoral y violar derechos humanos. En medio de las tensiones, el presidente del gobierno de España recibe a Edmundo González. La tormenta Francine se degrada de presión tropical tras dejar inundaciones y a miles sin electricidad en el sureste de Estados Unidos. Y Kamala Harris y Donald Trump retoman sus eventos de campaña en estados clave, Arizona y Carolina del Norte. Desde Washington les saluda Yasmín López, esto es El Mundo al Día. El Departamento del Tesoro anunció hoy nuevas medidas contra aliados del presidente venezolano Nicolás Maduro en respuesta a lo que califica como un fraude electoral en las elecciones del 28 de julio y también por la represión gubernamental contra la oposición y el pueblo venezolano. Celia Mendoza nos acompaña desde el Departamento de Estado. Celia, cuéntanos en qué consisten estas sanciones. Yasmín, de acuerdo a los oficiales de la administración Biden, estas personas ahora serán puestas en una lista pública que los designa como personas sancionadas, congelando activos y evitando que hagan transacciones con el gobierno de los Estados Unidos, con el sistema financiero y que cualquiera de las posesiones que tengan sean completamente eliminadas de su alcance. Pero según la administración, esto va más allá. Estados Unidos anunció que impondrá sanciones a 16 aliados del presidente venezolano Nicolás Maduro, a los que acusa de participar en fraude electoral, represión y violaciones de derechos humanos. La lista incluye a miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia y militares. Hoy tomamos dos medidas importantes para responsabilizar a Nicolás Maduro y sus compinches por su flagrante fraude electoral, la obstrucción de unas elecciones competitivas e inclusivas y la violación de los derechos civiles y humanos del pueblo. Hasta la fecha, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado a más de 140 funcionarios venezolanos actuales o anteriores y ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a casi 2.000 personas. El gobierno de Maduro rechazó esta medida por medio de un comunicado. La República Bolivariana de Venezuela rechaza en los términos más enérgicos el nuevo crimen de agresión cometido por el gobierno de Estados Unidos de América en contra de Venezuela al imponer medidas coercitivas unilaterales. Y agregó sobre las sanciones. Rompen y violan los acuerdos firmados en Catar y pretenden imponer a todo un país y sus instituciones las políticas de cambio de régimen como parte de la doctrina Monroe. Según Joseph Umire, director del Centro para una Sociedad Libre y Segura, la administración Biden está ajustando su estrategia frente a Venezuela. Es también hacer diplomacia conjunto con presión y las sanciones son un método de presión. Eso no significa que las sanciones por sí mismos van a lograr todo, pero es una herramienta que no se puede descartar. Aún así, continúan los esfuerzos diplomáticos que se han trasladado a la ONU, donde se pronunció a nombre de 43 países el canciller de Panamá, Javier Martínez Sacha. Ahora es el momento para que todos los venezolanos inicien diálogos constructivos e inclusivos para resolver este impase electoral y restaurar las normas democráticas de manera pacífica. La administración Biden no ha impuesto sanciones adicionales en el sector energético, algo que se ha cuestionado y de acuerdo a los representantes del gobierno de los Estados Unidos, siguen monitoreando de cerca esta situación y podrían tomar medidas adicionales dependiendo de las políticas estadounidenses y de los intereses nacionales de este gobierno. Celia, al tiempo en Madrid, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, nos recibió este jueves al líder opositor venezolano Edmundo González. Esto un día después de que el Congreso de Diputados votara a favor de reconocerlo como ganador de las elecciones en julio. Aunque el voto no fue adoptado por el gobierno español, ambos conversaron sobre una transición en Venezuela. Adriana Núñez nos informa. El encuentro se dio un día después de que el Congreso español aprobara reconocer al opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Sin embargo, se trató de una propuesta y no de una ley. Por tanto, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, no está obligado a acatarla. Al término de la reunión, González Urrutia emitió un comunicado en el que asegura que el planteamiento de la lucha que María Corina Machado y él han conducido se mantiene inquebrantable. La lucha es hasta el final, cuando finalmente tomaré posesión de la presidencia el 10 de enero. Luego de la decisión del Congreso español, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, instó al presidente Nicolás Maduro a romper relaciones diplomáticas y comerciales con España. Que cesen los vuelos de España, Asia y desde Venezuela en líneas aéreas españolas. Que cesen. Una reacción que no fue bien recibida por políticos opositores. Yo creo que sería un acto de responsabilidad hacerlo sin agotar las vías de la diplomacia, sin agotar las vías de la política. A las afueras del consulado español en Caracas, decenas de ciudadanos se mostraban preocupados por una eventual materialización de la amenaza oficialista de expulsar a todo el personal diplomático. Y este rompimiento nos puede dificultar muchísimas cosas. Nos quedaría muchas posibilidades a nosotros como ciudadanos, que somos los más afectados. Unos 137 mil españoles viven en Venezuela, según un informe del Instituto de Estadística de España, publicado en 2023. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. La tormenta Francine se degradó a depresión tropical, pero sus estragos permanecen en Luisiana, Mississippi y Alabama, donde las intensas lluvias inundaron comunidades enteras, dejando a miles sin electricidad y forzando la cancelación de numerosos vuelos. José Pernalete tiene el informe. La reciente actualización del Centro Nacional de Huracanes determinó que Francine ya se degradó a depresión tropical tras impactar en la costa del estado de Luisiana como un huracán de categoría 2. La contundencia que ha registrado con fuertes precipitaciones e inundaciones en las zonas vulnerables cerca del Golfo de México mantiene a las autoridades en alerta. Lo que significa que todas las inundaciones están ocurriendo o son inminentes, así que realmente pueden ver que los avisos de inundación están comenzando a extenderse y eso continuará durante las próximas horas a medida que estas bandas pesadas se muevan hacia la costa. El presidente Joe Biden garantizó recursos para las áreas afectadas tras la declaración de emergencia por el impacto de esta tormenta. Las autoridades locales y voluntarios han insistido en la prevención ante una posible catástrofe natural. Reuniendo diferentes cosas, motosierras, para poder limpiar las carreteras porque si están cerradas no podemos llegar a las personas que necesitan ayuda. Tenemos vehículos para inundaciones, botes, lo que sea. Hay más agentes patrullando en este momento hasta que esto concluya. Los habitantes en áreas impactadas por Francine acuden a comercios donde aún hay artículos no perecederos, pues hay tiendas que días atrás ya presentaban problemas de inventario por escasez. Estamos trabajando duro, nos quedaremos aquí tanto tiempo como podamos, abriremos tanto tiempo como podamos para cuidar de nuestra gente. Este ciclón es la sexta tormenta tropical que ha recibido nombre durante la temporada de huracanes de 2024 en el Atlántico. José Pernalete, Voz de América. En California, las llamas continúan arrasando el sur de ese estado con incendios forestales que se expanden sin control por zonas, por varias zonas desde hace varios días. Decenas de viviendas han sido destruidas, hay cientos de evacuados y una persona ha sido arrestada. Fernando Mejía nos actualiza. Kamala Harris y Donald Trump retomaron los eventos de campaña por todo el país junto a sus compañeros de fórmula tras un debate particularmente intenso. Ambas campañas están evaluando si los candidatos deberían enfrentarse nuevamente a solo 54 días de las elecciones presidenciales. Yacopo Luzzi, la gran pregunta aquí es ¿habrá o no habrá otro debate? Yasmina, aún no es segura al 100% que no se llevará a cabo otro debate, pero Donald Trump acaba de publicar en sus redes sociales que no habrá más debates, alegando que Harris se ha negado a participar en otros canales como Fox News y NBC. Al mismo tiempo, sabemos que las campañas están en negociaciones y se ha confirmado un cario entre los candidatos a la vicepresidencia para la primera semana de octubre. Sin embargo, por ahora el debate del martes en Filadelfia será el único entre los dos candidatos. Un día después de los actos conmemorativos del 11 de septiembre de 2001, el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris entran en un periodo de intensa campaña para ganarse la Casa Blanca. Trump estará en Arizona, mientras que Harris se enfocará en Carolina del Norte. Su campaña indicó que pretende ser más activa después de los comentarios positivos que ha recibido por su desempeño en el debate. Está bien, creo que hoy fue un buen día y de cierta manera lo fue. Según datos de ABC, más de 67 millones de personas vieron el debate de Filadelfia, pero las encuestas revelan que muchos votantes indecisos quieren conocer más sobre Harris. La demócrata pidió nuevo debate, mientras que Trump afirmó que ganó el martes y descartó en sus redes sociales que habrá otro enfrentamiento. Cuando un boxeador pierde una pelea, las primeras palabras que salen de su boca son ¡Quiero una revancha! Las encuestas muestran claramente que gané el debate contra la camarada Kamala Harris. Ella no se presentó al debate de Fox y se negó a hablar en NBC y CBS. Kamala debería centrarse en lo que debió haber hecho durante los últimos casi cuatro años. No habrá un tercer debate. Entretanto, este jueves, el fiscal general Merrick Garland le reiteró a los empleados del Departamento de Justicia que esa agencia no será utilizada como un arma política. Merecen respeto, como espero que ya sepan, tienen todo mi corazón. También tienen mi promesa de que nada me impedirá jamás defender este departamento. Esto ocurre mientras Donald Trump ha hecho campaña con un mensaje de persecución política y amenazas veladas de convertir al gobierno en una herramienta de retribución. En un esfuerzo por evitar otro ataque al Capitolio, como el motín mortal del 6 de enero de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional ha declarado que la certificación de las elecciones del 6 de enero de 2025 será un evento especial con medidas de seguridad adicionales. El servicio secreto supervisará el plan de seguridad. Gracias, Jacopo. Y sigue habiendo preocupación entre la comunidad migrante tras los controvertidos comentarios del expresidente Donald Trump y de su compañero de fórmula J.D. Vance. Ambos han promovido repetidamente la falsa idea de que migrantes haitianos están comiéndose perros, gatos y otras mascotas en Ohio. Ángela González tiene los testimonios. Tras las acusaciones infundadas de Donald Trump durante el debate presidencial del 10 de septiembre de que migrantes haitianos de Springfield, Ohio, secuestran y comen mascotas. Se están comiendo a los perros y a los gatos. Se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí. Comunidades migrantes reaccionaron a lo que consideran otro ejemplo de la retórica antimigrante de Trump en sus campañas y una manera de deshumanizar a las comunidades de color. Hay miedo, hay mucho temor en este momento. Algunos de los habitantes hablan de irse de Springfield. Algunos temen por su vida. Es un poco difícil para nosotros. Autoridades en Springfield a través de un comunicado dijeron que no hay informes creíbles de que mascotas hayan sido abusadas o dañadas por la comunidad inmigrante ni reportes de secuestros. Este migrante caribeño en Nueva York dice que se sintió ofendido por los comentarios de Trump. Eso me dolió y me siento asqueado. Pienso que necesita modificar su conducta. Es horrible lo que está haciendo. No es correcto. Lo que está haciendo es de muy mal gusto. El candidato a la vicepresidencia J.D. Vance en su cuenta de X había dicho que recibió reportes de secuestros de mascotas y animales salvajes en Ohio, pero también aclaró que pudieran ser rumores. Y el senador republicano por Texas, Ted Cruz, pidió votar por Trump para que no se coman los gatos. En Arizona, una valla publicitaria reza, coma menos gatos, vote republicano. Y en una mofa, estos comentarios, la ministra de Energía alemana dijo en su cuenta de X, nosotros tampoco comemos gatos y perros. En un hecho no relacionado, en agosto 26, una mujer nacida en Ohio y que no era haitiana, como se dijo, fue arrestada por cargos de crueldad animal por torturar y comerse un gato delante de varias personas. Incidente que tal vez habría desatado esta polémica. Ángela González, Voz de América, Nueva York. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos lanzó su propio podcast. Justo para el aniversario 23 del ataque terrorista del 11 de septiembre salió al aire el primer episodio del programa llamado No Such Podcast, en el que la agencia de espionaje más secreta de Estados Unidos habla por primera vez sobre su papel en la operación que condujo al asesinato de Osama Bin Laden en 2011. Exoficiales de la NSA destacan cómo interceptaron comunicaciones clave que llevaron a la identificación y localización del exlíder de Al Qaeda. A través de su podcast, la NSA ahora está dispuesta a compartir detalles que antes se mantenían bajo estricta confidencialidad. Y usted quédese porque al volver, el rol de los latinos en las elecciones de Estados Unidos puede marcar la diferencia. Por eso, en varios estados, organizaciones emprenden iniciativas para que ejerzan su derecho al voto. A escasas ocho semanas para las elecciones generales en Estados Unidos, organizaciones comunitarias redoblan esfuerzos para que los latinos salgan a votar este 5 de noviembre. Rubén Pereira nos informa desde Phoenix, Arizona. Recorriendo distintos barrios de Phoenix, voluntarios de Mi Familia Vota, iniciaron un esfuerzo contra el reloj para incentivar la participación de la comunidad latina en la elección del 5 de noviembre. Les preguntamos si ya están listos para este año electoral y sobre todo si necesitan información sobre las ubicaciones donde pueden ir a votar personalmente o cómo si llega su boleto, cómo llenarla. En Arizona, existen 1.3 millones de latinos elegibles para votar en la próxima elección presidencial, por lo que representan el 25% del total en el estado. Sabemos que la inflación, la economía, la inmigración y también educación, entre otros temas, son algunos de los temas que más les preocupan. La meta de esta organización es tocar un millón de puertas antes de la elección general, también mandar un millón de mensajes de texto y hacer medio millón de llamadas telefónicas. Otra de las organizaciones comunitarias que buscan poder dar a los latinos en las elecciones es Chicanos por la Causa, con su campaña Latino Loud, que incluye visitas a escuelas de educación básica en Arizona y Nevada. También estamos haciendo cosas en televisión, vamos a ferias, estamos en la comunidad, siempre, especialmente con los jóvenes. Y es que los latinos pueden marcar la diferencia, pero aún existe apatía electoral. Por ejemplo, en Arizona, 400 mil latinos que son elegibles aún no se han registrado para votar. Es indispensable que todos voten para poder tener voz y elegir gente que nos represente. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona. Tenemos más temas en desarrollo, usted no se mueva, regresamos en breve. Murió Alberto Fujimori, el controvertido presidente de Perú, que fue condenado por violaciones a los derechos humanos, falleció tras una larga batalla contra el cáncer. El gobierno anunció que lo despedirá con un funeral de Estado. Carolina Valladares explora su legado. Lágrimas y luto a las afueras del hospital donde falleció anoche a la edad de 86 años Alberto Fujimori, el controversial expresidente del Perú. El ingeniero Fujimori ha fallecido de cáncer de lema. Ese es su diagnóstico. Él ha fallecido de la enfermedad de la cual le hemos diagnosticado desde febrero, marzo de este año. Con su muerte, Perú cierra un capítulo de su historia, pero el legado de Fujimori sigue dividiendo al país. Hijo de inmigrantes japoneses, fue elegido presidente en 1990. Sus partidarios dicen que salvó a Perú del terrorismo del sendero luminoso. Se puso las manos de frente y fuerte para acabar con Abimael Guzmán y toda la horda del sendero luminoso que sacudió al país. Y también del colapso económico. Dominó la hiperinflación, privatizó docenas de empresas estatales y redujo los aranceles comerciales convirtiendo a Perú, por un tiempo, en una de las economías más estables de América Latina. Los críticos dicen que Fujimori abusó de la democracia y cometió atrocidades durante su gobierno. Una serie de escándalos de corrupción también volvieron a la opinión pública en su contra. Que tuvieron que llevarlo a él, evidentemente, a aprovechar un viaje internacional y renunciar por fax. Después de cinco años de exilio, fue detenido durante una escala en Chile y extraditado a Perú. En 2009 fue declarado culpable de ordenar la masacre de 25 personas durante la lucha de su administración contra los rebeldes maoístas y sentenciado a 25 años de prisión. Sin embargo, fue liberado el pasado año gracias a un indulto humanitario otorgado por la Corte Constitucional de Perú. Carolina Valladares, Voz de América. Guatemala continúa procesando a los 135 excarcelados nicaragüenses. Al cumplirse una semana de su llegada, algunos ya han decidido en cuál país les gustaría refugiarse. Eugenia Zagastumen nos reporta. Sí, sí, ya he decidido dónde iré a mi proceso de refugio. Aunque no quiso revelar en qué país iniciará su proceso de refugio, este líder estudiantil nicaragüense, excarcelado hace una semana, asegura que ha vuelto a nacer. Porque uno está como muerto en vida en las cárceles de Ortega. Otra de las excarceladas, quien solicitó anonimato por temor a la seguridad de su familia en Nicaragua, considera a Estados Unidos y España para pedir refugio. Mis planes son poderme reencontrar ya sea con mi mamá que está en España, con mis familiares que tenga en Estados Unidos, pero de ahí que se haga la voluntad de Dios. Otros seis han manifestado su intención de quedarse en Guatemala y pese a que la Corte Suprema de Nicaragua les quitó la nacionalidad, seguirán siendo nicaragüenses, asegura Jason Salazar. Un papel, un documento que emita la dictadura no es una cosa que va a quitar el ser nicaragüense como tal. Durante esta semana los excarcelados se han reencontrado con familiares y amigos de forma presencial y virtual. También se han realizado exámenes médicos y reciben atención psicológica. Grupal y personalizada que nos está sirviendo de a poco para poder sobrellevar este shock que tenemos de haber salido de la cárcel. El proceso de reasentamiento se está llevando con apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, con el respaldo de los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. En un sorprendente acto de heroísmo, la estrella del rock John Bon Jovi intervino para salvar a una mujer que aparentemente buscaba lanzarse de un puente en Nashville. El legendario rockero estaba en el puente junto a una asistente de producción. Mientras filmaba el martes un video musical, ambos persuadieron a la mujer que estaba al borde del puente para que regresara del otro lado de la baranda. El emotivo rescate fue capturado en un video mientras Bon Jovi estaba hablando y luego abrazó a la mujer tan pronto logró ponerse a salvo. En breve regresamos con más aquí en El Mundo del Día. En un hito sin precedentes, dos civiles realizaron la primera caminata espacial privada de la historia. Este jueves, la cápsula Crew Dragon de SpaceX logró que el multimillonario Jared Isaacman y la ingeniera de SpaceX, Sarah Gillis, salieran al vacío del espacio orbitando a cientos de kilómetros de la Tierra. Con esta misión, SpaceX abre una nueva etapa respecto a la viabilidad de los trajes espaciales y los procedimientos para personas que no son astronautas profesionales. Nos despedimos con estas imágenes.